Ponte en cuatro que Puedes darte la tiga Esa tática es mía Me llega el caso Se trepa en mi cama con disfraz de colegiala La boca se me hace agua Mi mente sin nada Me tiene aunqueado, ambiciao Hacemos el amor en los carros En la mansión en todos lados Wow, es una mamacita Y me encanta como grita Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.